Vamos a arrasar con los barcos de piezas Con el alma Vamos a reventar, yo la odio más que a mi vida Pero no pasa nada Ok Vamos a reventar esto Joder Odio cuando abandonan el último segundo, eh Te lo juro Si, pasa siempre Cabrones Miren lo que escribieron Que gilipollas Que troll Dios mío Que fail, ¿no? Si Mira lo que escribieron Que desgraciado ¿Te gustó? Tengo cuatro enderpearl Eh, yo no tengo Tranquilo, si nos juntamos Te doy la mitad Vale Bueno Yo voy a hacer una construcción como para arriba Para que me identifique ¿Te parece? Hostia, tengo 11 enderpearl Bueno, voy a construir Con bloques de piedra para arriba Vale A ver si te veo y voy contigo Vale Voy a subir Yo estoy subiendo para arriba Yo con bloques de piedra ¿Me ves? Aún no Ahora miro Ahora mismo estoy subiendo No quiero muertes ¿Y ahora me ves? Ah, sí, 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 te veo Te veo, te veo Vale Bueno, yo me voy a tirar Con agua, con agua, con agua Casi te matas No me sirvió El que va soy yo, el que baja Tranquilo Claro Pero no me hagan daño No, no, tranquilo Tranquilo Toma Eh Mitad enderpearl ¡Hoy va! Que tonto soy, bueno No, no me peguen Estoy a medio corazón de morir Tranquilo ¿Tienes comida y eso? Pues Comida No Toma Tengo pescado crudo Toma Te he dado cuatro filetes Ah Pero que tonto he sido A ver Voy a comer ¿Tienes algo de armadura Por ahí sobrante? Eh Voy a ver Este cofre como ni siquiera lo he Son unas botas Armadura Tengo solamente unas botas Unos pantalones ¿Botas de qué? Oro Pues Muy bien Bueno, no Es igual Es igual Vamos a por a alguien Venga Que yo me caso Espera, espera Que es que no me he regenerado aún Ah, vale, vale Voy a ver si puedo Meter flechazos Alguien pues Yo voy a ir viendo el cofre Este de abajo Mira, ese cabrón Ha llegado Tiene ¿De qué tienes espada? Es de diamante Vale Yo también Que la iba No, agradecido estoy Bueno Acá tengo Listo ¿Dónde estás? Al otro lado Vamos a subir Vamos a subir arriba Que desde arriba Hay mejor visión Hazme caso Vamos Que a estos de los barcos Le he cogido yo el gusto Vale Esto es un truco Y te haces una mini base En lo alto Ah, tengo un palo Para ti Sin campear Un palo Gracias, eh Muy amable Sí La clave Pero asegurando El terreno Claro Venga Ahí estamos No sé por qué Pero tengo como el presentimiento De que me hará un lag Asombroso Vale Más o menos Aquí estamos un poco cubiertos Vale ¿Estás tirando tu flechazo? ¿Te la han tirado? Eh, yo los estoy tirando Es que hay un team Allá Que me parecería Increíble Pelear Ah, pues ahora vamos Para allí ¿Qué haces? Construí Eh, ¿no tenemos Perlas de Ender? Sí Pero las perlas de Ender He aprendido que hay que guardarlas Para lo necesario Y que te metan un flechazo En lo alto Es bastante complicado Y si encima seguro Yendo por la parte de adelante Aún es más complicado todavía Y si encima Tienes a A mí Protegiéndote Las nalgas ¿Qué lagazo me ha pegado, tío? ¿Qué lagazo? Qué suerte que hayas ido ahí Bueno Pues aquí estoy He llegado antes de la vuelta No pasa nada Y yo he llegado como un jefe A ver, genio Estás Este truquito No te lo sabías, ¿verdad? Eh, yo sé muchas cosas Que tú no sabes Es del cubito de agua Ah, toma A ver que tengo unas botas Hostias Hostia Estas me vienen bien, eh Porque de pantalones Me hablamos, ¿no? Sí No tengo Pero Tengo uno Protección 5 Yo Si fueras Fan mío O sea, si yo fuera fan tuyo Sin duda Te daría mis pantalones Ah, sí Oh, no, 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 no Que no llegan, que no llegan Lag, lag de mierda Oh, no, que no llegan Bien, bien Lo hemos matado De hecho Lo has matado tú Te ha ayudado Joder, puto lag Oh, pero por cierto ¿No tenía pantalones? No No Toma una manzanita dorada ¿Cuántas tienes ahora? Tengo dos Vale Me la cojo porque Porque me hace falta Si no, no te la pediría Vale Vamos a ver Me la voy a poner aquí Joder, tengo 64 manzanas Tiene pantalones ahí Tiene pantalones ahí ¿Dónde? Por allá Ah, vale Los... Joder No los encuentro Una pregunta ¿Cómo hago para Llegarme a los equipos Las cosas que tengo De manera rápida y segura? Eh, vigilame un momento Vale Tenemos Venga, vamos a por otro ¿Cómo hago para Llegarme a las cosas rápidas? Queda uno y nosotros Uno y nosotros Hay que ganar, eh ¿En serio? ¿Cómo hago para Llegarme a las cosas Que no necesito De manera rápida? De la Q De la Q Vale Señalas la cosa que quieres Y la Q Vale, vamos al centro Eh, vamos Venga ¡Eh, aquí está! Tírate, tírate Que está el tío Que está el tío Espérate Mátalo ¡Venga, venga, venga! Tío, cabrón ¿Pero vienes o no? Ya Estoy peleando con él El puto lag, eh Sí, sí Vamos Lo he matado ¡Uf! Cuidado esto Estoy en tu casa Relájate un poco ¿Ahora qué? ¿Dominamos el servidor o qué? Sí, míremelo Yo me quedaba aquí Nada más que por joder al servidor ¿Te estás grabando? ¿Eh? ¿Te estás grabando? Sí, sí, estoy grabando Estoy grabando Hacemos unas cosas Nos tiramos los dos a la vez Y al primer Al que le den la partida Eso se lleva Espera un momento Quiero hacer este típico Movimiento de animación De Minecraft Mejor Vamos a hacer algo A lo más típico Vegetta777 y Stax Tito Tito ¿Qué? Mira la flor ¿La tienes? No te puedo dar una flor Pero te puedo dar 64 manzanas Toma esta flor Gracias Voy a coger esta mismo Toma esta flor De una flor Para otra flor Para otra flor Toma este flechazo Hijo de puta Vamos, venga